Hola amigos de Televisa Veracruz, es un placer enorme para mí poder estar platicando con un exjugador de fútbol profesional mexicano, Miguel Zabá Rodríguez. Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Bere, muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por brindarnos, pues ahora sí que tu tiempo para poder platicar acerca de tu trayectoria, de cómo ha sido tu paso en el fútbol y lo que opinas actualmente de la selección. Te presento a mi compañero, él sí es, ahora sí que el mero, mero matatero de los deportes, Carlos López. Hola Miguel, ¿cómo estás? Excelente día te deseo y como siempre agradezco que te hayas tomado el tiempo para atendernos unas preguntitas que tenemos para ti y bueno, esperar que sea una conversación amena, por supuesto. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien Carlos, buen día, espero que estés muy bien y aquí saludándolos. Que hablábamos de una selección mexicana y tú fuiste parte de una de esas, que llegó a estar por muchos, muchos, muchos años teniendo fases de grupos en Copas del Mundo exitosas. Tú formaste parte del proceso rumbo a 2010, ¿no? Ahorita que cae la selección en Qatar 2022 y que esto podría generar un golpe emocional para los que llegan, más que nada para Kevin Álvarez, para Luis Chávez, para Alexis Vega, para el mismo Johan Vásquez, Edson que va a quedar como un líder de grupo muy posiblemente para la Copa del Mundo 2026, cómo debe afrontar un conjunto, tú que lo has visto desde dentro, cómo debe afrontar un conjunto nacional este golpe que al final es duro para ellos, ¿no? Caer en esta ronda, cómo debe afrontar para que la selección llegue a 2026 conscientes de su capacidad y conscientes de que tienen ahora, digamos, en varios partidos tienen a la gente de su lado, porque aparte en Estados Unidos, México siempre es local. Sí, realmente mi manera de pensar es, bueno, si se fracasó, se fracasó el ver por qué, qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicimos mal, y de ahí partir. Realmente hay jóvenes muy buenos en esta selección, por mi forma de ver el fútbol creo que carecieron de gente de experiencia, y yo estoy hablando de gente de experiencia, no que no los haya, sino dentro de la cancha. Realmente la gente de experiencia, un Andrés guardado, que todos mis respetos por lo que ha hecho en su carrera, es una leyenda para el fútbol mexicano, pero ya no es momento, y el fútbol es de momentos. Realmente la alineación de hoy, prácticamente la mayoría son futbolistas que juegan en la Liga de México, y le podrá gustar a muchos o no, pero realmente en este partido la selección se vio mucho mejor. Entonces, material hay, tienen cuatro años para ver en dónde estuvieron los errores, y en qué se puede mejorar. Realmente, pues, como todo fracaso, hay que afrontarlo, hay que aceptar los errores, y a lo mejor se escucha mal, pero bueno, ya no se puede hacer nada. Hay que descansar, hay que darle la vuelta a la página. ¿Por qué? Porque ya tienes el próximo torneo aquí a la vuelta a la esquina, ya sea el mexicano, el europeo, entonces hay que aprender a los errores. Simplemente hay demasiado tiempo para empezar a seleccionar a la gente que llegue con la edad, con un buen nivel, los próximos cuatro años. Pues Miguel, muchísimas gracias por este tiempo que nos diste, por platicar con nosotros, te lo agradecemos mucho. Ha sido verdad un placer, y muchas gracias por el tiempo, por supuesto. Hombre, al contrario, gracias a ustedes, Bere, Carlos, por invitarme, y bueno, es un placer de hablar del fútbol. Muchísimas gracias, Miguel.